Diariamente el área de terapia infantil en DIF recibe cerca de 20 niños para rehabilitación. Se forman grupos para recibir control de cuello, de tronco y para empezar a sentarse, gatear y caminar e independizarse. Todo esto en busca de mejorar su calidad de vida. Primero que nada, para que los niños caminen. Una vez que los niños caminen y se puedan independizar, los damos de alta. Hay otros niños que son de mantenimiento y solamente para mejorarle la calidad de vida, que es lo que vamos a poder hacer. Dependiendo de la patología o la enfermedad con la que los niños nacieron. Tenemos niños de dos meses hasta los 14 años aquí. Entonces estamos muy ocupados y gracias a Dios viene gente y estamos echando esto a andar. Las madres de familia con menores que padecen microcefalia y que se han acercado para recibir esta ayuda, manifiestan que sus pequeños se sienten estimulados con estos ejercicios y consideran que el trato es adecuado. Viene dos días a la semana, lunes y miércoles y pues lo traemos para que no esté tan tenso y les sirva a relajarse. Y pues esperemos que sí, sí salga todo bien. Él nació con microcefalia infantil. Desde que nació así vino. Pero cuando estaba bebé, pues sí lo tratábamos, pero ya dejamos de hacerlo y otra vez estamos a ver para esperar cambios. ¿Qué le parece el servicio que le brindan aquí en el DIF? Muy bien, muy a gusto, nos tratan muy bien y pues a los niños también. Los avances que los niños demuestran son notorios porque de inicio se sientan y aunque un tratamiento para que la parálisis cerebral pierda la batalla es difícil, no es imposible y con la constancia se logra un mayor desarrollo del menor. El niño tiene desde septiembre viniendo a las terapias y sí se le han notado, ha tenido avances para él en su padecimiento porque el niño ya dura más tiempo sentado. Antes lo sentaba y no se quedaba en un sillón y ya él empieza a mejorar y es para él para un mejoramiento de calidad de vida. Excelente atención, los terapeutas lo atienden muy bien, muy buenos ejercicios le hacen. El niño ya había recibido otras terapias y me gustan más las que recibe aquí. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.